supe que te habían derrotado damasio porque te dejas hacer eso le informaron mal patrón a mí no me ha pasado nada tengo mi gente enterita ahí traigo 700 hombres y otros cuantos armados lo que pasó es que unos pocos de los viejos aburridos de estar ociosos se pusieron a disparar contra un pelotón de pelones que resultó ser todo un ejército villistas ya sabe usted y de dónde salieron esos vienen del norte arriando parejo con todo lo que encuentran parece según se ve que andan recorriendo la tierra tanteando todos los terrenos son poderosos eso ni quién se los quite y por qué no te juntas con ellos ya te he dicho que hay que estar con el que vaya ganando ya estoy con ellos entonces para qué vienes saberme necesitamos dinero patrón ya estamos cansados de comer carne ya ni se nos antoja y nadie nos quiere fiar por eso venimos para que usted nos provea y no nos veamos surgidos de robarle a nadie si anduviéramos remotos no nos importaría darle un entre a los vecinos pero aquí todos estamos emparentados y nos remuerde robar total es dinero lo que necesitamos para mercar aunque sea una gorda con chile estamos hartos de comer carne y ahora te vas a poner exigente damacio de ningún modo patrón estoy abogando por los muchachos por mí ni me apuro está bien que te acomidas por tu gente pero son sácales a otros lo que necesitas yo ya te di confórmate con lo que te di y este no es un consejo ni mucho menos pero no se te ha ocurrido a saltar contra para que crees que andas en la revolución si vas a pedir limosna estás atrasado valía más que mejor te fueras con tu mujer a cuidar gallinas échate sobre algún pueblo si tú andas arriesgando el pellejo porque diablos no van a poner otros algo de su parte contra está que hierve de ricos quítales tantito de lo que tienen o acaso creen que tú eres la pil mama y que estás para cuidarle sus intereses no damacio hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote dales un pegue y ya verás cómo sales con centavos de este mitote lo que sea patrón de usted siempre saco algo de provecho pues que te aproveche pedro páramo miró cómo los hombres se iban sintió desfilar frente a él el trote de caballos oscuros confundidos con la noche el sudor y el polvo el temblor de la tierra cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces se dio cuenta de que todos los hombres se habían ido quedaba él solo como un tronco duro comenzando a desgajarse por dentro pensó en susana san juan pensó en la muchachita con la que acababa de dormir apenas un rato aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que parecía iba a echar fuera a su corazón por la boca puñadito de carne le dijo y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de susana san juan una mujer que no era de este mundo y y y y y y y y y Gracias.